Hola, hoy Anfero Inmobiliario te trae un espectacular apartamento ubicado en el municipio de Mosquera, Cundinamarca, exactamente en el proyecto Nueva Terra Conjunto Cerezo. La ubicación aquí es estratégica, puesto que contamos con diferentes puntos de interés, como lo son el Centro Comercial El Trébol, el Conjunto Deportivo de Mosquera, el Supermercado Metro, el Parque Cultural Mosquera, el Centro Comercial Ecoplaza e instituciones educativas como el Instituto Diversificado Albert Einstein, el Colegio Sagrado Corazón y el Sena. Como medios de transporte contamos con diferentes rutas que llevan hacia el Centro de Mosquera, hacia Bogotá, Madrid y Funzo. También frente a la copropiedad podremos encontrar estas canchas de tenis, podremos encontrar canchas múltiples, bastantes zonas verdes y un hermoso lago. Una vez dentro de la copropiedad podremos encontrarnos con zonas comunes muy interesantes, como lo son la portería, un sendero de trote, un salón de recreación infantil, juegos infantiles, zona barbecue, cafetería y coworking, zona de camping con punto barbecue, gimnasio biosaludable, cancha de bola y playa, cancha múltiple, bicicletero, zona de recreación canina, salón de videojuegos, dos salones sociales, gimnasio, spa con jacuzzi, sauna, turco y piscina para niños y adultos. Ahora sí, vamos al segundo nivel y conozcamos este hermoso apartamento. Aquí nos recibe esta amplia sala comedor. Tenemos un comedor tipo americano, la cocina es totalmente integral. Luego pasamos a la zona de ropas, importante destacar que el apartamento cuenta con agua caliente por calentadora de gas natural y en total son tres habitaciones donde la principal cuenta con su baño privado. Para más información puedes escribirnos vía WhatsApp al número 322-366-9110. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales y visitar nuestra página web www.anfero.com